Amadas hijas e hijos del amor, 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 Amadas hijas e animales, separados de la tierra, separados de mi cuerpo y de todo lo que lo habita. Mis bien amadas hijas e hijos, cuando un ser humano lastima, hiere o termina con la vida de un ser vivo, mi cuerpo sufre un desgarramiento interior. Por ello me gustaría que sintieran que cada ave, que cada animal terrestre o acuático, que cada flor, cada árbol, cada insecto y toda la existencia merecen respeto, honra y amor. Cuando alguien de ustedes honra y respeta a la naturaleza y siente amor hacia ella, sienten amor hacia mí y en esa honra y respeto mi cuerpo se sana. Hijas e hijos míos, no olviden que cada uno de esos seres tiene un propósito y que toda la existencia tiene un propósito. Amadas y amados, llegó el momento de despertar su sensibilidad, el amor, la reverencia y la gratitud hacia todos y cada uno de ellos. Muchas personas que se dedican a la caza, por ejemplo, no se dan cuenta que en la cacería de un ser no están cazando para darle de comer a su cuerpo o a su familia, sino que están cazando sólo para alimentar ese ego que no les permite ver más allá. Cuando un cazador termina con la vida de un animal, no sabe todo lo que destruye a través de ese acto y todo lo que deja detrás. Puede estar terminando con la vida del líder de una manada, muy probablemente hayan dejado sin comer a los hijos de un ave, pueden haber abatido al compañero de vida de otro ser, en realidad rompen todo un ciclo de vida. Y se dirán que los animales mueren por la propia cadena alimenticia y sí, es verdad. Pero ello no es un desequilibrio, eso es su propósito. El reino animal está en constante evolución al igual que ustedes y sacan su mejor potencial para sobrevivir y para conseguir alimento, y así las habilidades e inteligencia que habita dentro de cada uno de ellos florece y se fortalece. Amadas hijas e hijos de la luz, la humanidad ya no vive en la época de las cavernas y tales prácticas deberían ser erradicadas totalmente. En el mar salen a pescar al hermoso pez vela, al pez espada, los que luchan hasta el último segundo por sobrevivir, sedes que embellecen las aguas marinas y que mueren de una forma indigna. Yo les aseguro que ninguno de ustedes necesita comer la carne de esos peces, pero nuevamente es esa desconexión con la vida que les rodea que ocasiona ese tipo de prácticas y actos. Amadas hijas e hijos de la luz, deberían tomar conciencia de que ya tienen cuanto necesitan en los mercados y que hay mucho alimento que se desperdicia, vidas de seres que son desperdiciadas. Por ello les pido que se detengan un momento y observen su entorno. Si tienen oportunidad, podrían observar la belleza y la magnificencia de una abeja, de un ave, la belleza de una ardilla, la belleza de un grillo, de un escarabajo, de una flor, la belleza de un árbol, especies tan bellas y majestuosas que habitan en la tierra que lo único que hacen es ser. Y en ese estado del ser honran a la tierra viviendo cada ciclo, sintiendo la vida dentro de ellos, sintiendo la lluvia, agradeciendo cada amanecer con sus cantos y cada atardecer, viviendo, respirando y siendo esos grandes seres. Deténganse a observar, a contemplar, a sentir, a escuchar, a ser uno con todo. Sus hermanos del reino elemental, mineral, vegetal y animal son grandes maestros. Todos ellos, sientan esa verdad en el corazón. Todos ellos merecen reverencia por parte de ustedes, hijas e hijos de la luz. Yo, su madre Gaia, les pido aquí y ahora, una vez más, ese llamado de amor, de respeto, de honra y de gratitud hacia todos los reinos. Tomen conciencia de que si abren su corazón con humildad, amor y respeto, un animal podría mostrarle su medicina, su sabiduría, podría acompañarlos en su camino al igual que una planta, una flor o un árbol. Abran el corazón para sentir el palpitar de la vida y cada uno de sus ciclos. Sientan y observen al ser más grande y al más diminuto desde el amor y la ternura y les aseguro que se sorprenderán de sus habilidades, de su inteligencia, de su perfección y de su belleza. Mis amadas hijas e hijos, cuando vean a un animal que sufre, honren su fuerza y valentía. Cuando se sientan a la mesa para comer, honren y agradezcan los alimentos y veneren aquel ser que perdió la vida. Honren y agradezcan a los árboles en un parque o en una avenida. Honren y agradezcan a las flores por su aroma y por embellecer un lugar. Agradezcan a las aves por sus cantos, a las abejas por sus zumbidos y toda su gran labor, a las piedras, a las montañas. Honren a la vida en todas las partes. También les pido que visualicen o imaginen cómo toda la raza humana une el corazón y las manos para co-crear una tierra llena de vida, en comunión con todos los reinos, llenos de alegría y de júbilo. Imaginen que todos los inventos del hombre son en favor de cada pedazo de tierra, de cada especie que la habita, en amor y respeto a los bosques, a las aguas, al aire que respiran y que la benevolencia, el amor y la buena voluntad en conexión con todo son las pautas para co-crear. El día que se una una gran cantidad de seres humanos para agradecer, para sentir la hermandad y el amor en todo y con todos, ese día la tierra entera sonreirá. Sientan la certeza en su corazón y traigan ese mundo mágico a su realidad. Imagínenlo y siéntanlo en cada latido. La tierra es un lugar de alegría donde cohabitan todas las especies, todas las razas en armonía, cooperación y amor. La tierra y todas sus formas de vida se unen en un pulso y latido para co-crear en amor y unidad. La tierra respira luz, respeto, amor y alegría y la expande en un solo canto, unidos en comunión, cantando las notas del amor. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi corazón los ama y en mi corazón están cada una y cada uno de ustedes. No lo olviden. Su madre calla. Y así es. Gracias. 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 Gracias.